hola amigos de youtube soy BuenAntonio80 y bueno estamos aquí en un juego nuevo que se llama Robocraft no es como en minecraft pero bueno más o menos es como en minecraft os pongo primero esto para que cuando encontréis el juego por steam vale porque es gratuito es un juego que es gratuito lo bueno que tiene tenéis que darle aquí a register vale o registrar os mandará un email saldrá un cuadradito que pone confirmar y tal le dais confirmar después de registrar o y ya está lo único que tenéis que hacer voy aquí a login un momentito para que conecte el servidor en multiplayer y ahora cuando cargue pues os explico voy explicando de qué va el juego este vale pues ya estamos aquí en Robocraft como veis esta es la máquina que tengo yo aquí ahora mismo os voy a explicar cómo funciona Robocraft y en qué se basa en principio cuando estemos aquí tendremos tendremos una máquina un robot no es igual que éste vale porque yo lo he modificado un poquito cutre pero bueno que tenemos que hacer cuando entremos cuando entremos lo primero que vaya a la carga borra bargo vale borrar cuadradito este a poner aquí cuando entréis aquí a robocraft vale tendréis diréis que qué máquinas está y cómo se utiliza bueno pues en principio tenemos que darle a tabular y en tabular no sabrá varios cuadritos aquí arriba que aquí el primero es el inventario es lo que tenemos de cubito vale que quita la parte que pone chasis después tenemos aquí en la parte de movimiento que son las partes de la rueda las hélices y todas las cosas que tengamos también hardware del tema de armas especiales para ponerle conductor o ponerle lo que es la una antena que para vigilar y tal pero esto ya iría viendo ustedes que es radar y esto ya cosas de pago que no lo miramos vale esto sería el inventario después para comprar cosas vale que queréis comprar más cubitos y tal le damos a cube y tenemos aquí los diferentes cubos para comprar antes de meternos en tonesto vale de comprar cubitos y ya lo explicaré vale vamos en principio viendo cada cosa para lo que vale este es el inventario en lo que tenemos este es el cubito o sea el que pone cubitos porque donde se compra tenemos dinero gc que os recomiendo que no lo gasteis que tenéis aquí 100 pero no lo gasteis esto que pone rp con los como si fueran el dinero normal vale del juego y las estrellitas esta nos lo van dando mientras vayamos a las batallas y esto ya premium y tal después tenemos el que es el árbol de habilidades vale es donde iremos desbloqueando con las estrellitas esta que tenemos aquí y para que no os líeis en principio tendremos estas de aquí alrededor esta primera que nos pondrán en la estrellita de aquí un 1 que es este un 1 4 vale que por ejemplo tengo cuatro estrellas de la estrella 1 con la letra con el número 1 después del número 2 tengo estrella número 2 tengo 2 no podría comprar ninguno más pero tendréis que ir desbloqueando primero las de alrededor y cuando vayáis subiendo de nivel pues ya se pondrá a estrellas nivel 2 nivel 3 nivel 4 iréis cogiendo mejores cosas por ejemplo por ejemplo son los turbos para para volar vale aquí va aumentando más aquí están los cañones que son cada vez más potentes del level 3 y este del level 2 empezaremos con level 1 así que cada uno va aumentando y esto los cuadraditos esto que parece que no es importante pero sí es importante porque si os fijáis yo marco este marrón y pone amor vale que la armadura le pone 88 y pesa 6 kilos la masa es de 6 kilos o sea que el peso también influye en el vehículo si os dais cuenta este por ejemplo el verde pesa menos vale este pesa 8 kilos perdón este pesa 6 kilos que pesa menos y este pesa más son 7 kilos pero tiene 136 de armadura cada cuadrito de estos vale y así va subiendo cada vez más hasta que tengáis una armadura de 291 que hay bastante más y picamos con el primer botón de ratón con la manita veis va a ir moviendo y si dais cuenta y aquí armadura que vamos que lo flipa y tú este que tiene 1043 madre mía y este tiene 948 bueno pues eso pues va a ir desbloqueando y esto de aquí es para ir poniendo el avión por ejemplo la parte de los aviones que hay varios vehículos que ahora lo enseñaré y aquí ya la tema de cañones ruedas y ya iremos explicando vale aquí si le damos aquí nos vamos a la batalla no lo voy a dar para que vamos a ir viendo las cositas el garaje nos vamos a garaje en la pestaña de garaje aquí os saldrá 1 2 y 3 tenemos el robot número 1 que le voy a dar que es este que yo lo tengo así pero os darán o sea el vehículo este no es igual como el que está ahora yo lo modifica un poquito ponerlo más duro si os dais cuenta voy a cargarlo si os dais cuenta el el robot este tiene una armadura un poquito más dura que es ésta y sea este nivel 1 no nivel 1 es el cuadrado blanco que tengo en la mano ahora que serían estos de aquí que son los gratis después te dan voy comprando con los dineritos las moneditas verdes vamos a decir y vais comprando la armadura por ejemplo ésta que es la de nivel 2 y después cuando vayáis subiendo de nivel pues iré comprando ésta de más nivel de acuerdo los cañones igual va a ir poniendo cañones y lo máximo para ver si yo explico bien a ver en la esquinita de arriba donde pone el level no es que no puedo hacerlo no puedo señalarlo donde pone ya lo explicaré con la cámara donde pone el level 12 es el nivel a la izquierda arriba donde pone el nivel player pone 12 player level vale que ese es el level que tengo yo número 12 después tiene cpu que pone 467 de 546 o sea que tengo todavía para llegar a 546 puedo ponerle 456 a 467 de cuadritos qué pasa con eso que si ustedes ponen vais poniendo cuadritos por ejemplo voy a poner yo ahora uno le voy a poner yo este con el primer botón veis como va subiendo la cpu se va sobrecargando y llegará un momento que sólo me deje poner pasa que este es el del nivel 1 y me va a ir dejando poniendo hasta que diga el juego voy hasta no puedes poner más porque tiene la cpu baja cada vez que vayamos subiendo de nivel pues tendremos podremos exponiendo más cuadritos a nuestro vehículo que nos irá subiendo la cpu que más vamos a ver ya iremos viendo cómo se monta el tanque y los vehículos tendremos uno de tierra el segundo es de aire que también lo tengo modificado y el tercero es este que es como un tanque vale lo que pasa que también lo tengo modificado yo le podemos poner aquí venderlo si le damos a vender empezaría desde el principio todo y lo podríais crear otra vez vamos a cargar este para que lo veáis veis este lo modificado yo un poquito nada más le he puesto los cristales esto porque los cristales parece que no pero estos cristales son más duros que los blancos estos y le puse varias hélices más para que tuviera un poquito más estabilidad y le puse algunos cañones más que por cierto este cañón vi que estaba al revés lo voy a quitar lo voy a poner ahora mismo otro vamos a ver cube inventores armas cada arma o sea por ejemplo estas primeras armas solo se le podrá poner al coche y después estas de aquí solo se le puede poner tanque que solo se le pueden poner a algunas armas por ejemplo vamos a poner esta vamos a ponerlo vale ya lo he puesto ahí en este lado no tengo más dinero para comprar más de momento vamos a dejarla eso así y bueno vamos a empezar para que veáis una batallita porque a lo mismo nos gusta el juego y estoy aquí intentando explicaroslo y a menos nos va el juego vale vamos allá le damos a la tecla E para empezar la batalla veis que pone pulsa E para para entrar en la batalla o le damos aquí a B y nos vamos a la batalla vamos a darle aquí veremos batalla online que es jugando contra otra gente y práctica vamos a ir batalla online y vamos allá mientras está buscando una partida os voy a ir explicando de que el juego engancha porque a mí por ejemplo me ha enganchado yo he ido jugando y aunque os mate 20 mil millones de veces no os preocupéis ahora vamos a entrar aunque os mate 20 mil millones de veces no os preocupéis que lo que tenéis que hacer es ir intentando matar lo que podáis y así vais subiendo de nivel aquí tenemos el bando azul que estoy yo y el bando rojo y aquí ya la gente cada máquina es acojonante la máquina que hay vale este vehículo que es de aire si pulsamos espacio vuela hacia arriba y si le damos a shift abajo y con la ruleta de ratón podemos acercarlo y alejarlo y con las teclas a y de gira para los lados y la w avanza y la s va para atrás podemos darle escape y le decimos que destruimos el vehículo para salirnos de la partida o dejamos que continuar le digo esto por si os queréis por si os atascáis y no va bien vale yo voy a ir para adelante tenemos el primer botón de ratón para disparar vale y control también vale control y después tenemos el segundo botón de ratón que lo que hace es como si fuera un acercar la mira un poquito vamos a avanzar como este vehículo es un poco de como explico como de la guerra galaxia que va utilizando el suelo a ver si podía volar por ahí pero no puedo vamos a ir por aquí y vamos allá ahí están dando caña los rojos están disparando por ahí no lo consigo ver a ver si veo alguno ahí están madre mía que me petan ay madre mía no veis como se va desmontando el vehículo se va desmontando aunque hasta que no maten al piloto podemos seguir jugando madre mía no mata ni uno afuera habéis visto que se va destruyendo el vehículo por eso es importante tener vehículo bien hecho para que se pueda mirar mira que chulo veis que aunque sea un vehículo cinto cuadrado le están disparando y se van destruyendo los cuadraditos pero el tío sigue disparando madre mía veis como se va desmontando este lo ha hecho medio volador y medio medio con ruedas vale en cualquier momento nos podemos salir le damos escape no sé por qué digo tantas veces vale le damos escape no perdemos los puntos al revés lo cuando os perdáis le dais escape nos darán dinero y nos darán también puntos estrellas de estos si el vehículo se repara solo que lo tengo puesto ya porque he subido mucho nivel se me repara solo pero si no se repara solo tardará cursar r para reparar voy a coger otro vehículo para que lo veáis vamos a darle a tabular voy a coger vamos a coger a éste para que lo veáis también le damos a cargar y le damos a la e le damos a battle ah bueno os quiero explicar también lo de social si le dais a social tenéis aquí para invitar a los amigos agrega amigos pues le dais aquí agrega amigos y ponéis el nombre por ejemplo yo que se pone el libre no sé si es libre tendrá vamos a ver no existe vale bueno libre no tiene que crear la partida y entonces aquí se agrega los amigos me estará aquí la lista de amigos y después si queréis jugar con vuestros amigos le dais a platón que esto platón es para que a un equipo agregáis los amigos que queráis y después cuando vayáis a la batalla automáticamente los amigos irán a la batalla si le dan a entrar la partida pues entran con ustedes la partida ahora vamos a entrar a nosotros una partida otra vez con este vehículo para que lo veáis y ahora los desmontaré un poquito para que veáis como es eso que veis alrededor de los nombres que pone 1 1 con un escudo eso significa que son compañeros de equipo vale este es mi cuadrado asesino mira que el de allí como lo tiene creador tío madre mía hay algunos vehículos que yo me he hartado de rey vamos pero hay otros que son chulísimos vale veis ahora empieza la partida hay aquí algunos que podéis la imaginación este juego no tiene límite la verdad que vale yo lo he puesto este que es de cañón vale como de metralleta hay que disparar un montón de rayos después tenemos el otro que es como vamos a ver si le damos a que en este juego se basa en coger la base enemiga voy a ver si puedo coger y llegar a la base enemiga para que veáis donde está vay nos vamos a ir con este chaval en todo ese truco con este grupito no, este no viene intenta coger la base enemigga y ellos darán pudiéndose y darán puntos también ahí en frente hay uno vale se ha muerto o vamos a dar ayuda de allí arriba por lo menos para cojonarlo para que no dé pasas Vamos a intentar llegar allí a la base, a ver, si le damos a la ruleta es mejor, tenemos más vistas de lejos, vienen por allí atrás. Este me recuerda como a un battletang, pero poniéndole el vehículo como tú quieras. Parece que cuando estáis jugando va poquito a poco y vais enganchando diciendo bueno voy a ponerle esto al coche y voy a poner esto a los otros y la verdad es que jugándolo con un montón de amigos esto tiene que ser una pasada. Vale este es el punto enemigo, si vamos aquí, si fijaros arriba en la parte roja donde está el reloj arriba se va subiendo una rayita roja y entonces estamos escogiendo la base enemiga. Si llegamos hasta el final, mira veis ahí abajo también se ve abajo en el plato, esperemos que no venga nadie, ya tengo cogido uno, van a venir a petarme, lo sé, me están disparando, es una nave voladora creo, ah no, si, es una nave voladora, he volcado, madre mía, no puede ser serio tío, he volcado, vale, medio me lo he cargado, madre mía, como me vean volcado ya me van a petar el culo, vale, a ver si podemos cargarnoslo aquí, madre mía que vamos a ganar con el vehículo tumbado, vale, se le ha cargado este al otro, le queda poco y nosotros ya vamos a terminar, cuando llegue la última rayita ya hemos ganado, victoria, así, mi vehículo volcado ha ganado, ahora vamos a ver, para que veáis, nos van a dar victoria y nos da 6 puntos más, entonces tenemos 176 de dinero y 6 puntos, como veis, te lo repara automáticamente porque yo ya soy nivel 12 y bueno, vamos a modificar un poquito para que veáis como se ponen las cositas y vamos a coger el tanque, voy a coger el tanque para que lo veáis y lo vamos a modificar, bueno, para modificar un vehículo tenéis que tener en cuenta varias cositas, lo que es el piloto, que ahora mismo no está aquí, donde está el piloto, lo tengo quitado yo, ah, que lo he quitado, sí, he quitado el piloto, mira, si yo por ejemplo le doy ahora batalla, ¿me deja o no me deja? ah, veis, no me deja porque no tengo piloto, veis, you have a pilot en your robot, vale, tenemos que poner piloto, si no tenemos piloto, no funcionará el vehículo, el piloto, en el inventario, está aquí en especial este, porque yo lo quite antes, si le damos al primer botón ponemos donde debería de ir el piloto, y ahora si le damos al segundo botón de ratón vamos quitando los cuadritos, ¿veis? se va quitando los cuadritos, yo por ejemplo voy a modificar todo esto, para que lo veáis, voy a quitarlo todo, vamos a quitar este también, y este también, ahora por ejemplo, este es el radar que es el que te detecta si hay enemigos cerca, este es el turbo de segundo nivel, me parece que es, vamos a darle a tabular, al inventario, aquí voy a comprar, para movimiento, otro turbo más de este, porque tengo uno, voy a comprar otro, le damos aquí, todos los que compréis aquí, en este lado, os habrá aquí la lista, y le tenéis que después darle aquí a bui, confirmamos, me voy ahora a inventory, que inventory es lo que yo tengo, le damos aquí movimiento, tengo el turbo este, vamos a ponerlo, le damos a la R para moverlo de postura, lo vamos a poner así, porque esto significa que va para allá, la flechita dice donde funciona, primer botón, y ya tengo puestos los dos turbos, y ahora vamos a poner un montón de cuadritos para que, para hacer, por ejemplo, la base para, para poner los, me está atrás o no, los cañones, yo tengo ahora mismo, 20 de este, que tiene armadura 88, este es el primero que os dan, que tiene armadura 25, que es muy pobre, este es el segundo que os dan, que es de armadura 50, y este, fijaros que tiene armadura 88, vamos a ver si puedo comprar otro cubo más potente, creo que no, este tiene 136, pero claro, tengo que comprar, tengo que desbloquear, que es el verde, de este lado, que me falta, vamos a comprar este, de momento, vamos a comprar unos pocos más, confirmamos, vale, yo tengo 28, ahora, si os veis, veis que pone rojo, es porque, este radar, tiene que ir girando, y entonces, no, no, no nos va a dejar poner ahí, podemos coger, o quitarlo, y ponerlo, por ejemplo, el radar, lo ponemos especial, el radar, lo ponemos aquí, primer botón, lo ponemos ahí, y así ya, podemos coger, este, para poner los cuadritos, ya os he dicho que es el primer botón, lo ponemos aquí, por ejemplo, pensad ustedes, que si ponemos cañones aquí, cuando dispare, este cañón de aquí, el disparo va a salir para allá, y le puede dar estos cañones, o sea, que lo podemos poner un poquito más alto, podéis poner, yo que sé, una plataforma así, yo que soy muy malo construyendo, pero, más o menos, mira, voy a ponerlo así, para no ponerlo tan alto, y si os dais cuenta, arriba que pone 400, porque, claro, este pesa más, entonces, pues, vamos a ver, plasma launcher, L2, este, vamos a poner, vale, este, espérate, vamos a quitarlo, vamos a poner la esquina, vamos a ver si podemos poner más plasma launcher nivel 2, tenemos dinero o no, nivel 2, nivel 2, plasma launcher, rail, cañón, este, son 400, no tengo dinero bastante, tengo 238, tampoco puedo comprar de este, así que, a jugar partida, de este te dice que tenemos 3, o sea, que no hay problema, de este, no podemos ponerlo tampoco, porque, vamos a verlo, para que lo veáis, inventory, este tengo uno, y te dice que, que esta arma no se puede poner para este tipo de robot, creo que hay que quitar todos los cañones, para poder transformarlo con este, con esta, con esta arma, vale, sin que, tengo que seguir investigando, yo, más o menos, lo que, lo que he ido encontrando, vale, vamos a poner este, que es lo que tenemos de momento, tampoco podemos ponerlo, cañón, un cañón pega con otro, porque cuando gira, gira, pues, se trompezaría, podemos poner aquí 3 cañones, o, a ver, 444, podemos poner más cañones, a ver, vamos a hacer un super cañonero, a ver, vale, lo he quitado, perdón, vamos a ponerlo, a ver, tenemos así, vamos a poner por aquí más, vamos a hacer un vehículo un poco cutre, ay, vale, a ver, tengo más, tengo uno más, puedo ver si puedo comprarme otro, tengo dinero para comprar uno de esos, vale, 100 es normal, el de nivel 2 vale 300 y pico, prefiero esperarme y comprarme más adelante ese, así que vamos a darle la E y vamos a jugar otra partida, para que veáis cómo funciona el de cañón, pues, prácticamente el juego es así, si veis que tenéis muchas complicaciones para crear un vehículo, vale, yo ya más adelante, si queréis, pues, soplado, aquí ceniza, si veis que es muy complicado, pues ya creare yo un tutorial, bueno, un tutorial, iré jugando y enseño los vehículos como, como podéis hacerlo por el tema de las ruedas y tal, porque esto funciona también en base de la física y de los movimientos de los vehículos y tal, porque podéis borcar con cualquier vehículo, si lo tenéis muy a lo ancho, al girar, podéis borcarlo, al tener la rueda muy pegada, vale, mira, mira, ese ha pegado, como ya no tiene, le falta un ala, ahí está ahí el vehículo que nos anda bien, todos los vehículos, veis, ese, por ejemplo, tiene puesto una de estos de volar arriba, entonces le va a costar trabajo volar, tendría que ponerle otros dos malos laterales, vale, nosotros vamos a ir, a ver, para que veáis cómo funciona el cañón, ahora mismo estamos en modo tanque, por los cañones estos, entonces si disparamos, tenemos que calcular la altura y todo, veis, para poder disparar, como ya, madre mía, que porrazo le he pegado, y ahora se rellena una barrita, ¡hul, madre mía, que se nos viene este! Esto es lo bueno que tiene, que cuando cargue, es muy lento, pero vais a ver, la destrucción que tiene, ¡hul, madre mía, que he fallado! ¿Habéis visto o no? Le la he destrozado casi entero el vehículo. ¡Toma ya, Kiki! ¡Hul, ha, ha, ha! La le ha medio reventado. Vale, he subido hasta nivel 13, a que le guste el juego de tanque, este modo va a ser el que le va a gustar. ¡Hul, madre mía, hul, que era cabrón, tío! va a destrozar vehículo, tío. Ese tendrá un nivel super alto, porque veis que tiene, no vea cómo lo tiene montado el bicho. aquí podéis seguir viendo la partida o salir así podéis ver los vehículos podéis ir viendo los vehículos para más o menos hacerlo igual veis este tiene armadura verde que es muy buena la armadura verde aguantará bastante malos golpes y los cañones como veis los cañones laces supongo yo que habrá que ponerlos solo de cañón laces para poder poner aunque el cañón laces tardan mucho en cargar vamos a poner otro vehículo para que veáis este parece un cochecito están cogiendo la base nuestra como veis arriba están cogiendo la base vamos a perder y no se dan cuenta si hay alguien cerca de la base están cogiendo la base de tío van a perder he visto el laces o no bueno nada pues este juego es prácticamente así voy a salir para afuera si tienes alguna duda más o lo que sea pues ya me lo vais diciendo mira me han dado 403 por y un punto de nivel 2 la verdad es que es bastante complica ello ir cogiendo puntos pero bueno vais jugando una vez otra vez otra vez no os canséis y y así y así vais subiendo de nivel yo la verdad que estoy nivel 13 pero he visto que es matando y ya está y cogeis base también os da un punto y nada pero que haya gustado el gameplay que lo voté y ya nos veremos en el siguiente capítulo de otro juego venga chao chau